Aficionados que viven la intensidad del futbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy la selección de México se enfrenta a Estados Unidos en la final de la Copa Oro Amigo, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que la selección mexicana vencerá a Estados Unidos Amigos, que en si hasta el final de este video les diré cómo ver este partido gratis y además totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, este partido no será transmitido en algunos países Únicamente va por televisión de paga Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver esta gran final entre México y Estados Unidos Quédate hasta el final de este video Y bueno amigos, partidazo de poder a poder Tendremos el día de hoy donde la selección de México buscará imponer su jerarquía y alzarse con un nuevo título Y bueno amigos, por un lado tenemos a la selección de México Los dirigidos por el Tata Martino En las semifinales, vaya que le sufrimos ante Canadá En esa ocasión amigos, la selección terminó por ganar 2 a 1 Con un golazo de Héctor Herrera Ahora amigos, buscará un nuevo título y alzarse con la Copa América Por otro lado amigos, tenemos a Estados Unidos Los gabachos llegan con sed de venganza Vienen de vencer 1 a 0 ante Catar Y en su país buscarán hacerse respetar Y bueno amigos, el partido entre México y Estados Unidos Podrá seguirlo por la señal en vivo de 2DN En este caso será el canal 5 Van por el canal de Azteca 7 Y dará inicio a las 8pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de 2DN o de Azteca Deportes Ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Amigos, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides dejar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios